¿Qué es el Consejo de San Salvador y Perico? De otro partido que es local y dos justicialistas creo que tenemos que trabajar en conjunto, intercambiar ideas y más los valles que tenemos problemáticas comunes, Pampa Blanca, el Carmen, Aguas Calientes, Puesto Viejo y eso venimos acá a tratar de plasmar y hacer realidad un parlamento de los valles. Sabemos que el doctor tiene muchísima experiencia y estamos formando, primera vez que el Carmen, el departamento del Carmen tiene un mismo frente, entonces queremos tratar todas las problemáticas que tenemos que vienen hace muchísimos años. Hicimos muchísimas consultas sobre eso, cómo funciona, cómo se preside, la verdad aprendiendo muchísimo de acá del doctor, así que creo que va a ser un gran parlamento de los valles. Lo más importante que es el tema impositivo, la recaudación, también necesitamos el tema de los desagües, los caminos y la verdad armar un buen formato para poder llevar solución a la gente. Así es, muy buenos días, estamos muy interesados de poder replicar este tipo de acciones en lo que es nuestra zona de los valles, el departamento del Carmen, San Antonio, de poder trabajar mancomunadamente en las problemáticas que tenemos en común en nuestra región. y creo que es una forma de canalización y creo que es una forma de canalizarlas a través de esta institución y poder nosotros de ver la forma técnica, legal, de poder replicarlo y trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ya que las problemáticas que tienen en común nuestras ciudades son muy similares. Entonces, poder trabajar en ello, en confluir en trabajo legislativo, que acompañen los proyectos a los vecinos, la verdad que es muy interesante e importante para la región. Sí, la verdad que es un gusto recibir a concejales y presidentes del Consejo Deliberante de los valles de Jujuy, de las distintas localidades, ciudades y pueblos del valle de la provincia. Y puntualmente, intercambiando conocimientos, intercambiando experiencias, en este caso, además del Parlamento del Gran Jujuy, que de alguna manera lo están empezando a replicar también en el Valle Jujeño, donde los distintos consejos deliberantes se reúnen, ven las problemáticas en común, analizan soluciones en conjunto. Así que, para mí es muy importante poder avanzar con estos conceptos, que son conceptos que tienen que ver con la integración, que tienen que ver con el trabajo conjunto, y, por supuesto, con buscar soluciones a las problemáticas comunes. Felicitaciones por esta iniciativa a todos los intendentes y concejales del valle, y ojalá que se pueda concretar en el corto plazo. La verdad que venimos ya con alguna experiencia y algún camino recorrido, y en ese sentido, hemos fijado la fecha para la próxima reunión plenaria del Parlamento del Gran Jujuy, que va a integrar, en este caso, además, como novedad a San Antonio, es decir, que van a ser los municipios de la capital, de Yala, de Palpalá y San Antonio. La próxima sesión se va a realizar en el mes de mayo en la localidad de Yala. Así que vamos a realizar y vamos a convocar a los presidentes de los distintos bloques que integran los consejos deliberantes, y lograr un consenso en cuanto al orden del día para el tratamiento, que seguramente va a haber temas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, que nos preocupa a todos, no solamente a los municipios del Gran Jujuy, sino también a los del Valle, es este anuncio del gobernador del día primero de marzo, de poder avanzar en la sanción de una ley de coparticipación municipal. Así que ese va a ser seguramente uno de los temas a tratar también en el marco.